Solo me acuerdo la planta de mi alergia y el corazón Tu bien sabes que te amo demasiado y con eso te iría a gustar Me despece las levas que te volar por todo Yo te quiero que a ti eres ahí por la vida Me llamo donde irás en tu teo Me alegro si me vuelva a mi piso Solo sé que volás yo que yo viva Casi me sirve de otra, porque ya me cansé, me seguí en el momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!